Bueno, estos tornados han provocado, por supuesto, temor entre la población. Es el testimonio de los habitantes que sobrevivieron a uno de estos tornados justo cuando trataban de llegar a estas zonas seguras. ¿Cuál es la hora de llegar a Lavelle? Y eso es cuando el tornado ocurrió. ¿A qué hora de llegar a la tornado? ¿Qué hora es ahora? Ahora? Es 12.46. ¿About 46 minutos a día? Ok. ¿Estás miedo? ¿Es la razón por la que está aquí? Sí. 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 No, no. Gracias por ver el video